Bolivia condena con total firmeza esta política injustificable, que se constituye en una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos más elementales de todo un pueblo. Diversos organismos y expertos consideran a este bloqueo como un acto de guerra económica dirigida hacia un genocidio, puesto que afecta a todos los sectores productivos de su país, como la construcción, el turismo, el transporte, la aeronáutica civil, la industria azucarera, entre otros. Las acciones judiciales extraterritoriales presentadas al amparo de la denominada Ley Helms-Burton implica la persecución a las empresas, buques y navieras que envían suministros de combustible y otros insumos esenciales al país. No solo vulneran la soberanía de Cuba, sino que socava el derecho del pueblo cubano a la libre determinación y dificulta los esfuerzos de su gobierno para luchar contra la pobreza y desigualdad. Señor Presidente, la inclusión unilateral de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo es también injusta e inaceptable. Colombia sabe de primera mano que lejos de apoyar el terrorismo, Cuba ha trabajado en forma incansable apoyando la búsqueda de la paz y la superación del conflicto armado en mi país. Es de todos conocido que Cuba fue un país clave en el logro del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, y que luego de la firma de los Acuerdos de La Habana en su condición de país garante, desempeñó un papel crucial en la puesta en marcha de la primera fase de la implementación de los mismos referida a los temas fundamentales del desarme, la desmovilización y la reintegración de excombatientes. Barbados reafirma su firme oposición al uso de medidas coercitivas unilaterales, en particular aquellas que tienen alcance extraterritorial, vulnerando normas internacionales. Este tipo de acciones no solo menoscaban el comercio legítimo y la actividad económica legítima también, sino que socavan la soberanía de los Estados. El bloqueo económico, comercial y financiero que continúa en Cuba es contrario a estos principios y vulnera los contenidos de la propia Carta que defiende esta Asamblea. Todos estos problemas derivados del bloqueo imposibilitan la estabilización del país y tienen consecuencias terribles para la economía y para toda la población cubana, en particular los más vulnerables, incluyendo niños, enfermos y ancianos. Esto es inadmisible. Como resultado del bloqueo, el acceso a las tecnologías está limitado. La prohibición impide que Cuba pueda adquirir productos estadounidenses o manufacturados por subsidiarias estadounidenses, lo que hace difícil, por no decir imposible, que el Gobierno pueda acceder a créditos en los mercados de capital internacionales o financiación de las IFIs. Continúan medidas coactivas unilaterales que amenazan la paz y la seguridad internacionales. Estas medidas ilegítimas arraigadas en la arrogancia y el unilateralismo ponen en peligro el multilateralismo, desestabilizan el ordenamiento mundial y socavan el espíritu de la Carta de Naciones Unidas. Las sanciones y los bloqueos son inhumanos. Esto impuesto por los Estados Unidos durante más de seis decenios o pretexto de fomentar la democracia. Son injustos. Es el sistema más prolongado de medidas unilaterales impuestas contra un país en la historia. Las sanciones no son nada menos que un bloqueo militar, lo cual es prohibido según el derecho internacional contemporáneo. Expresamos nuestra solidaridad con Cuba, como hemos hecho durante los últimos 33 años. Cuba sigue sufriendo dificultades económicas y sociales, con una restricción de importaciones y exportaciones, incluyendo alimentos y medicinas. Las medidas discriminatorias y destructivas y las barreras injustas impiden la aplicación de programas macroeconómicos y la plena integración del país en el sistema comercial mundial. Así pues, este bloqueo tiene una incidencia clave para que Cuba pueda alcanzar los ODS de aquí a 2030, corriendo el riesgo de quedar atrás. Además, el bloqueo financiero tiene consecuencias extraterritoriales para los mercados. El año pasado, 187 Estados miembros votaron a favor de la resolución 78 barra 7, manifestando su apoyo rotundo al levantamiento del bloqueo. La Asamblea General también ha instado a todos los Estados a que eviten la promulgación y la aplicación y que declaren inválidas las leyes y normas que tengan efecto extraterritorial y que afecten a la soberanía de otros Estados de conformidad con sus obligaciones bajo la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. No cabe duda de que la existencia continuada de este bloqueo en contravención de la opinión generalizada y manifestada por esta Asamblea General merma el multilateralismo y la credibilidad de las Naciones Unidas.